Saludos Warmers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Mankov y aquí volvemos con un nuevo análisis de cara a las campañas narrativas y persistentes. En este caso nos trasladamos al universo de Warhammer 40.000 y vamos con el códex de los marines espaciales, vamos a desgranarlo, vamos a ver cómo utilizarlo, cómo configurarlo de cara tanto a nivel de maestro de juego como de jugador en su uso en las campañas narrativas y persistentes, como os expliqué en esa serie de pequeños vídeos de cómo crearlas. Bueno, vamos a pasar directamente al tema de las unidades, aquí tendríamos ya solo con la descripción de hecho de los tipos de unidades que podemos encontrar en el ejército y tal nos vale para desgranar o hacernos una idea de cómo crear el ejército, cómo trasladarlo a una campaña persistentes. Mirad, una de las cosas prioritarias en este tipo de juegos que hay unos personajes con nombre propio, por ejemplo en el Dage of Sigmar veíamos que los héroes eran una categoría más que un nombre en sí mismo. Pero en el caso de otros juegos como por ejemplo Warhammer 40.000 o Warhammer Fantasy, los ejércitos, aparte de incluir una opción para crear un héroe predeterminado, bueno predeterminado, determinado por nuestra configuración, un Nonei, como yo le suelo llamar, también tenemos los personajes heroicos, los personajes de trama, los personajes de historia. Aquí pues tenemos algunos ejemplos, Sargento Cronus, Cam, Capital Sicarius, Telion, bien, este tipo de miniaturas, este tipo de personaje se pueden incluir en una campaña persistente narrativa. Pero, pero, yo las suelo incluir de dos maneras muy determinadas y muy encadenadas a decisión del maestro de juego, ¿vale? Incluir este tipo de héroes en una campaña persistente es añadir notoriedad, es añadir más interés a la campaña, es añadir fuerza a una de las facciones. Entonces, yo lo que suelo ser, salvo que esté haciendo una historia tematizada a un personaje concreto, ¿vale? Por cada facción, cuando suelo incluir estos personajes, los incluyo con una trama propia. Les doy un motivo por estar en la campaña, les doy un motivo por el cual unirse al ejército de ese jugador, o que ese jugador tenga la suerte de incluir en su ejército ese personaje. Suelo tardar en incluirlos, ¿vale? Los suelo tener predispuestos a hechos concretos durante la campaña, ¿vale? No aparecen porque sí, ni nada cuando es una campaña más genérica, ¿vale? Más estandarizada y no tan focuseada en algo narrativo. Por tanto, yo os recomiendo que esto lo gestione siempre el maestro del juego, que él se piense bien como introducirlos a la campaña, que él decida la razón por la que ese personaje concreto está ahí, y que tenga un antes y después en la misma. Referente a si suben de nivel, a sus atributos, bueno, esto ya a gusto del maestro del juego. Yo son los únicos unidades en la campaña a las que nunca van a subir de nivel, y nunca les voy a limitar las habilidades que tienen. Son personajes heroicos, son personajes de leyenda, son personajes de lo más profundo del trasfondo, de la historia del juego en sí, ¿vale? En este caso, pues Warhammer 40.000. Son personajes que ya tienen su veteranía aplicada en sus atributos, ya tienen su fuerza, sus habilidades. Si por lo que sea, el personaje queda un poco débil con respecto a lo general de la campaña, os estaréis preguntando. Yo lo que hago es que los atributos, por así decirlo, del personaje, su capacidad, se van autoactualizando con respecto al nivel medio de la campaña. Es decir, siempre van a estar a un nivel equiparable al general de la campaña, por lo tanto, su epicidad siempre va a estar ahí presente, hasta que el maestro del juego decida que algo lo supera. Entonces, salvo que sea por motivos concretos de esa campaña, por esa narración, que el jugador puede empezar con uno de estos personajes. Yo generalmente no lo hago así, ¿vale? Aunque el jugador se cree su avatar, o sea, su propio personaje, que sea el que llegue con el tiempo en esa historia inventada, a estar a un nivel de estos personajes, de estos grandes leyendas. Y si estos aparecen durante la historia, pues les doy un motivo, una historia de fondo por la que están ahí, ¿vale? Pero generalmente son opciones a largo plazo dentro de una campaña. Luego, ¿cómo distribuimos? En este caso, pues las fuerzas de los marines espaciales. En un juego de este calado, en el que las unidades tienen bastantes opciones de equipo, de armadura, de equipamiento, se hace más fácil, más llevadero y más interesante con respecto a lo que hemos visto hasta ahora de Icho Shigmar, el hecho de personalizar los ejércitos de cara a la campaña narrativa. Por tanto, vamos a pasar, en el caso de los marines espaciales, ya pues a desgranar este ejército. Pues estas son las de los héroes, ¿vale? Esta no la asaltamos, ya os he comentado el tema de los héroes. Lo que sí, vamos a ir directamente, igual que con la de Icho Shigmar, vamos a empezar por los personajes. Y vamos a buscar el genérico. Vale, aquí tenemos el capitán, en armadura de... Vale, aquí están los capitanes. Incluso tenemos ya aquí, pues, el capitán primaris. Luego aquí, personaje genérico, los bibliotecarios, los capellanes, los capitanes, los tenientes, los tecnomarines, tenientes de primaris... Y, vale, estos serían los rangos altos y, por tanto, los héroes, ¿vale? Aquí podemos crear una inclusión en el héroe de ascensos por rango, ¿vale? Salvo que el avatar lo queráis poner... Es que, claro, es que depende mucho del maestro de juego, ¿vale? Entonces, aquí podemos incidir un poquito en cómo creamos ese avatar de marines espaciales en el caso del jugador, ¿vale? Cómo le dejamos al jugador, como maestro de juego, la posibilidad de crearse su avatar, ¿vale? No hablamos ya de, como os dije, si queréis añadir héroes aparte, pero cómo creamos ese avatar, ese héroe principal que va a ser el líder, ¿no? De ese ejército. Bueno, podemos ponerlo ya directamente como capitán, ¿vale? Porque se lo ha ganado. O podemos crear un personaje con menos calado, menos nivel. A no ser que lo pongamos de otro tipo, ¿vale? Porque perfectamente puede ser un marín espacial normal, ¿vale? Con sus rangos. O puede ser un marín espacializado, como un bibliotecario, un capellán, ¿vale? E incluso un tecnomarine, un apotecario. Podemos hacer que ese avatar sea un personaje especializado ya de por sí en una tarea concreta. Por lo tanto, realmente no hay... No hay que cambiar tanto, ¿no? No hay tanta personalización. En el caso de que queramos crear algo más marcial, ¿vale? Algo más en plan de era un marine táctico normal o un primaris normal. Y ahora le han ascendido de rango porque por sus batallas, por sus heroicidades, le han ascendido de rango. Podemos empezar desde el rango más bajo que sería el teniente, ¿vale? Y del teniente irlo subiendo. Según va subiendo nivel, según va progresando la campaña, pues podemos hacer que este vaya adquiriendo más rangos. Podemos pasarlo de teniente, podemos pasarlo a capitán. Aquí tenemos diferentes capitanes porque cada uno está en algo. Por ejemplo, este está en moto. Este, por ejemplo, que tenemos a este lado, está en una armadura de las catafractos. Este está en una armadura de exterminador. Bueno, de exterminador, perdón. Luego, por aquí, ya está, ¿no? Porque lo demás ya son personajes name. Bueno, en el caso de las armaduras, por ejemplo. Mirad, capitán, capitán, ¿vale? No os rayéis. Rango capitán. Y lo que podemos hacer es ir añadiendole opciones según va subiendo nivel. Según van consiguiendo cosas en campaña. Por ejemplo, el tema de las armaduras de exterminador. A lo mejor, el capitán, por temas de historia, ya tiene una armadura de exterminador propia disponible. Si no, pues, o la consiguen más adelante porque se la ha suministrado desde terra. O se la han encontrado en un antiguo búnker de reliquias. Y en alguna ciudad perdida del imperio. La cuestión es que lo suyo sería empezar por el capitán más básico. Que sería este, ¿vale? En el caso del táctico de toda la vida. Y luego tenemos aquí al primaris. Que efectivamente... Este sería el capitán primaris normal, ¿vale? Y luego tendríamos aquí el gravish armor. Que básicamente es como el exterminador de los primaris. Bueno, pues... Vamos a ver primero el capitán. Porque es el más complejo. Y luego vemos el tema de los bibliotecarios y los capellanes y eso. Por ejemplo, en el capitán normal nos empieza con opciones de armas. De pistola. Volter de toda la vida. Sierra espada. Y luego tenemos aquí una espada reliquia. Mira, esto es como... Como vosotros veáis, ¿vale? Podéis hacer que empiece con todo esto. O írselo dotando durante la campaña, ¿vale? Ya sabéis que cuanto menos cosas se tengan y más cosas se tengan que conseguir. Incide la campaña en dos maneras. En que el jugador va a estar entretenido con unos objetivos a conseguir. Y que la campaña pues va a durar mucho más. Si ya lo tiene todo, el jugador tiene un objetivo menos que cumplir. Por lo tanto, estar ocupado en otra cosa más concreta. Y si ya lo tiene, pues la campaña va a durar menos. Porque a lo mejor queréis una campaña corta que se centre más en conquista y destrucción. Pues entonces, cuantas más cosas se tengan las unidades para adquirir. Pues más corta va a ser la campaña, ¿vale? En el tema de cómo gestionar las armas. No sé si en este códex viene un apartado hablando de las armas como los antiguos. O no. Dame un momento que lo mire. Pues estas son las tácticas de capítulo. A ver. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque si me ponen la armería estaría perfecto. Mira, esto es muy importante. Como estamos en un ejército de marines espaciales y tienen tantas opciones de armas. Lo suyo es ver qué armas vamos a tener accesibles desde el principio y cuáles no. Entonces, lo mejor es coger esta lista, ¿vale? O la lista de armas. Depende del códex que tengáis y tal. Toda la lista de armas disponibles del ejército de los marines espaciales, ¿vale? Como os dije, lo suyo es construir esa base. Y en esa base, pues, por ejemplo, en el tema de fantasía, pues es una forja. En este caso sería una armería. Tenemos dos posibilidades de conseguir las armas. O por lo menos podríamos tener, mejor dicho, dos maneras de conseguir las armas. Construidas por servidores y tecnomarines en la armería. O conseguidas a través, pues, de partidas de guerra que te las he encontrado por ahí, como he dicho antes, ¿no? En burques reliquias. Que te las suministra vía transporte terra. Hay un montón de maneras en las que podemos hacer que el jugador consiga el equipamiento para sus soldados, ¿vale? Yo incluso he llegado a poner en campañas de 40.000 una regla como la que se puede usar en Necromunda o la que se puede usar en Shadow World. Que es la de que se te encasquilla el arma y se te estropea, ¿vale? Entonces, cuando un soldado se le estropeaba el arma, al menos daba el resultado de que el arma se le había estropeado. Ese arma quedaba borrada de la lista porque quedaba inutilizada. Entonces, el jugador tenía dos opciones para recuperar el arma. O bien compraba una nueva o la conseguía de la forma que pudiera conseguirla. O bien la reparaba en la armería, pues, por el encargado de... Pues, a ver, lo diré. Creo que es más fácil que le ponga un ejemplo. En el caso de un marine espacial, pues, sería un tecnomarine o un servidor que le repara el arma y la vuelve a tener operativa. En el caso de los orcos, un manita zorco se encarga de repararla y ya tendría lista de nuevo su sacribilladora, ¿vale? Su arma. Sería una manera de recuperar ese arma que se ha estropeado. Esto lo hace más interesante porque añadimos el factor de deterioro en el equipo, ¿vale? Lo mismo pasaría con las armaduras y tal. Se van deteriorando y por lo tanto hay que irlas reparando. Pero también añade más microgestión y más complejidad la campaña. Por tanto, esto es una cosa que tendríais que... No solo decidir como maestro de juego, sino también proponérselo a los jugadores, ¿vale? No lo dejéis esta decisión solo como maestros de juego. Porque puede ser una microgestión un poco pesada y quizás hay quien no le pueda ser divertida tanta microgestión, ¿vale? Entonces, proponerlo. Es decir, mira, podemos poner que haya deterioro de equipo, que las armas y armaduras, los vehículos, pues se vayan deteriorando durante los combates. Haya que repararlos, se pierdan completamente. Y por lo tanto, pues tendréis que añadir una serie de reglas nuevas de daño de deterioros de vehículos y daño de armamento. La de armamento es muy fácil. La de armamento solo tendríais que copiar la regla de Necromunda o de Shadow World por el tema de las tiradas para ver si el arma se estropea, ¿vale? Si te sale la tirada que se ha estropeado, pues el arma ha quedado inutilizada. Entonces, ya simplemente tendríais que... Bueno, el jugador tendría que copiar esas armas y decidir si las tira a la basura o intentar repararlas. Si la intenta reparar, pues depende del nivel de sus servidores. Que en el caso, por ejemplo... Si tiene un Tecnomarine, podemos hacer que el Tecnomarine sea más capaz de reparar ese arma. Los servidores vendrían por defecto en la armería, ¿vale? Digamos que la armería tiene un servidor en nivel 1. Y por cada nivel de la armería añadimos un servidor. Cuanto más servidores, menos tiempo tardaría en repararse el vehículo, arma o lo que sea. Y más probabilidades de éxito tendría de repararse, ¿vale? Por ejemplo, un arma que está reparada al 100% puede tener todos sus valores completos. Un arma que no está bien reparada, digamos que tenemos dos valores. 100% y 50% para no complicarlo mucho. Pues al 50% el arma, a lo mejor, pierde distancia de tiro, pierde precisión, ese tipo de cosas. En un vehículo, pues pierde capacidad de movimiento, pierde blindaje, ¿entendéis? En ese plan. Entonces, podríamos poner que si añadimos un Tecnomarine o tenemos un Tecnomarine en el ejército y está en la base, ¿vale? No está por ahí dándose un voltio en una nave espacial o en campaña. Pues podemos hacer que se gane un atributo de, o más bien un bonificador que mejore la capacidad de reparación de, tanto de vehículos como de armamento, ¿vale? Es una posibilidad que podemos añadirle al tema del armamento en el caso de los juegos futuristas como este, ¿no? Y como tenemos tantas opciones, pues añado un factor extra. Ya no solo tenemos que estar pendiente de las bajas de las unidades, sino tendremos que estar también pendientes de la posibilidad de perder equipo. Imaginaos que hemos conseguido fabricar o hemos conseguido comprar o que nos traigan 5 armaduras de exterminador y hemos dotado a 5 de nuestros mejores marines en armaduras de exterminador. Tenemos una escuadra de exterminadores. La llevamos a la batalla y es una batalla brutal, muy desgastadora. Y los exterminadores, bueno, pues han recibido tanto daño que sus armaduras han quedado tan deterioradas que no pueden volver a usarse. Por lo tanto, perderíamos la escuadra de exterminadores en sí y los marines, pues pasarían a ser otra vez tácticos o veteranos. Bueno, en este caso serían veteranos que hemos dicho que eran ya tropas con caña dada. Entonces serían veteranos, pasarían a ser una escuadra de veteranos en armadura, en servo armadura estándar, ¿no? Hasta que bien, compráramos más armadura de este tipo, adquiriéramos más armadura, reparáramos la armadura de exterminador para poder dotar de nuevo a la escuadra de veteranos con las armaduras de exterminador. Con el tema de los capitanes, de los librarian, iría igual, ¿vale? Todos en el ejército de los marines espaciales y prácticamente en casi todos los ejércitos de Warhammer 40.000 con excepciones de, por ejemplo, de crones y otros porque dependen mucho también del trasfondo y cómo es en sí la raza, pero bueno, en ejércitos tan marciales como los del imperio una unidad se diferencia de otra por el equipo que lleva puesto, ¿vale? Porque el soldado sigue siendo el mismo, tenga más o menos veteranía, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la progresión de un ejército de este tipo en la campaña como el de los marines espaciales va a estar más supeditada al equipo que nosotros vamos a ir consiguiendo que al tener disponible esas unidades en sí, como pasaba en Isho Sigma que dijimos que el barracón básico tenía liberators y judicators y luego podríamos construir un castilleto, un fortín y podríamos acceder a tropas de élite. En este caso sería diferente, ¿vale? En este caso, de base nosotros tendríamos marines espaciales, ¿vale? Y esos marines espaciales, según con qué podamos ir equipándolos pues vamos a tener una unidad o no disponible para la batalla. Con la Guardia Imperial pues prácticamente pasa lo mismo con los Eldars también, incluso con los Tau también podría pasar lo mismo porque no dejan de ser una raza estándar con diferente equipamiento de combate. Por lo tanto, meter el deterioro en el equipo a mí me suele resultar muy interesante y a los que han jugado conmigo también porque le añade ese factor en el que pierdes la capacidad de tener a los mejores terminadores pierdes la capacidad a lo mejor de tener soldados de marines espaciales de asalto, etc. ¿Vale? Entonces, lo suyo, lo que tenemos que hacer es hacernos una lista o más... bueno, sí, hay que hacernos tenemos que coger las listas de equipo, ¿vale? Tanto de armadura como de armamento como de equipamiento tipo granadas, escudos, etc. ¿Vale? Y con esta lista lo que vamos a hacer es apuntarnos qué equipamiento va a estar disponible y cómo va a estar disponible este equipamiento dentro del ejército, ¿vale? Todo esto a nivel de maestro de juego. Y ya esta lista, una vez que esté confeccionada se la pasamos al jugador de ese ejército completo y decimos, mira, esta es la lista de esta manera es como vas a conseguir el equipamiento que tiene tu ejército tendrás que saber cómo usar tu ejército, cómo administrarte para conseguir, pues, las diferentes materiales y tropas que tiene tu ejército a su disposición. Por ejemplo, aquí que tenemos la lista de armas, ¿veis? Tenemos equipo de sargentos, combi weapons, especial weapons bueno, combi armas, armas especiales, pistolas armas de combate cuerpo a cuerpo armas pesadas armas de exterminador armas de dreadnought la verdad es que nos lo pone bastante fácil el códex para ir viendo qué podemos poner por un lado qué puede estar de base el ejemplo para supeditar el acceso al armamento tendríamos dos opciones dentro de una campaña narrativa persistente para este tipo podemos empezar como fuerza dominante o sea, el planeta en el que estamos esta facción ya está preestablecida por lo tanto tiene más capacidad tiene acceso a más armamento o es una facción de invasión ¿vale? quiere decir que no tenía nada allí que ha llegado y ha comenzado la invasión por lo tanto empieza con poquito claro, no es lo mismo el acceso a equipamiento de una facción que está fortificada ya ahí que una facción que viene que siempre generalmente pues tiene recursos más limitados y está más pendiente a que te lleguen recursos de fuera para seguir aumentando hasta tener fuerza suficiente una facción de este tipo igualmente tiene un desgaste tarde o temprano se le va a ir desgastando lo que tiene y necesitará de recursos externos para poder volver a reabastecerse esto depende mucho de cómo queramos crear la historia si queremos una historia en la que hay una facción fuerte y otras invaden o literalmente podemos coger que diferentes facciones pues deciden ir a un planeta concreto y pelearse en él por alguna razón que ya maestro de juego pues pondrá para cada facción entonces en este caso pues todas las facciones comenzarían en igualdad ¿vale? y en este caso esa igualdad sería pues facción tipo invasión por lo tanto tendría un acceso al armamento más limitado tendríamos que ver de este armamento cómo limitarlo y demás que sería muy fuerte para el principio que no muy en sí también dentro de lo que es el carácter de esa facción concreta por ejemplo para un capitán como he dicho podemos hacer lo del rango lo del rango es más que nada por posibles habilidades que pueda llegar a tener ¿vale? ya de por sí el capitán tiene muy buenas habilidades entonces podemos empezar como como teniente y ir añadiendole habilidades e incluso si queréis podéis tomar habilidades de personajes importantes ¿vale? y añadírselas a ese personaje a ese avatar ¿vale? aunque yo os recomiendo que no abuséis mucho de eso ¿vale? de tomar habilidades de otros personajes épicos y añadírselo a ese avatar porque se puede descompensar demasiado ¿vale? si hacéis eso añadir habilidades que vayan en consecuencia a los actos de ese personaje al rol de ese personaje que está teniendo en la partida ¿vale? no pongáis una habilidad que no tenga nada que ver con el carácter del personaje porque no pegaría ¿vale? esto siempre tiene que quedar a razón del maestro de juego nunca el jugador debe ser el que elija la habilidad ¿vale? el jugador salvo que sea muy muy legal siempre va a tender a buscar lo mejor para él por tanto elegiría una habilidad fuera de sí que no tiene nada que ver con el personaje hay que intentar siempre buscar esa coherencia bueno en el capitán pues bueno lo que tenemos que hacer es ver las armas que tiene disponibles y ver de las armas que tiene disponible cuáles de estas armas encajan con las armas básicas que hemos decidido y entonces se quedaría con esas las armas que tenga que no hemos seleccionado como armas no básicas sino como armas a adquirir más adelante pues quedarían descartadas hasta que el jugador tenga acceso a ellas luego pues hay que mirar las habilidades por ejemplo tenemos el halo de hierro el escudo tormenta esto es principal o son o es equipo o son reliquias aquí recomiendo que todo lo que tenga que ver con reliquia salvo una en concreto se quite del medio vale quitáis todas las reliquias del medio y la capacidad de conseguir reliquias vale esté supeditada a la trama de la campaña vale que el maestro de juego ponga por delante la misión para conseguir tal reliquia o la ponga como recompensa de una misión o de algún acto hecho por el jugador vale lo mismo pasaría con armamento y equipo así interesante raro de obtener y de ver vale en el tema de los librarians y bueno el tema de los bibliotecarios y los capellanes pues pasaría prácticamente lo mismo que con el capitán habría que ver cuál es el equipo que tiene vale dejarle solo con el equipo estándar y el resto de equipo pues consiguiéndolo como ya hemos dicho por fabricación por misión por luteo por lo que sea vale ahora cómo configuramos el ejército de los marines espaciales más allá de los personajes vale pues siguiendo la misma estela lo más básico lo más básico como ya sabemos de un ejército de marines espaciales son los scouts y los marines normal los tácticos vale los exploradores no dejan de ser la etapa previa a un marines espacial de toda la vida por lo tanto podemos hacer que haya más exploradores que tácticos o podemos hacerlo equiparable los exploradores aquí tienen tanta importancia como os dije en Age of Sigmar y los exploradores siempre van a tener importancia máxima en una campaña persistente porque son las fuerzas que vamos a necesitar y vamos a usar para explorar el entorno de juego vale para encontrar debilidades del enemigo encontrar caravanas encontrar cosas ocultas etc por lo tanto siempre y depende del carácter del ejército concreto tendremos o no exploradores en el caso de los marines espaciales al contrario que han dicho Sigmar que era la lo pongo como ejemplo porque es el primer análisis que hice en el caso de los marines espaciales yo sí pondría exploradores desde el principio no sólo accesible a conseguir más exploradores vale sino tendría una escuadra o dos de exploradores como mínimo vale una escuadra que podemos ponerla como mínimo con los cinco mínimos o con los diez máximos vale ahí ya a decisión del maestro de juego como quiere de fuerte que empiece la facción vale es que los exploradores es algo muy básico los marines espaciales no existen marines espaciales sin exploradores ya sea porque estamos en en un mundo en un mundo natal vale donde se educan los futuros marines espaciales ya sea porque estamos en una campaña de guerra los exploradores es una fuerza supeditada imprescindible y básica en los marines espaciales por lo tanto mínimo una unidad de cinco exploradores tenemos que tener aunque sea con el equipo básico vale que el equipo básico pues por ejemplo la armadura básica de un explorador es lo que hay es básica y básica el equipo básico pues perfectamente pueden ser los volters y las escopetas vale ya equipo así más pesado pues como el volter pesado el lanzamisiles el rifle de francotirador eso lo podríamos dejar como equipo a adquirir más adelante o quizás como una sola unidad disponible a repartir entre los exploradores que tengamos y luego tendríamos que tener mínimo una unidad de táctica completa una unidad de táctica completa significa que tendrá el máximo de modelos vale diez en este caso no cinco diez con esto y nuestro capitán o teniente o nuestro personaje vamos a llamarlo personaje mejor ya tendríamos una fuerza perfecta para iniciar una campaña muy básica muy poquito pero perfecta sobre todo si lo miramos desde una campaña de invasión vale de exploración que no es que no está fortificada que no estaba ahí si la facción si la facción que estamos jugando si en este caso la de marines espaciales la campaña dice que somos tenemos una fortificación ahí ya estamos en el planeta empezaríamos con más exploradores más tácticos e incluso metería algún vehículo vale pero de momento como algo básico empezaríamos con esto ahora vámonos con los exploradores los exploradores vemos que tenemos diferentes opciones de armamento de guerra tenemos aquí pues bueno las granadas vale las frag tenemos también lo mismo en misiles y luego tenemos habilidades especiales vale como las capas de camuflaje bueno habilidades especiales que en realidad es equipo las capas de camuflaje es equipo luego tenemos bueno esto ya sería una habilidad que serían las escuadras de combate lo de no conoce nada de miedo es básico los marines espaciales es así ni el nombre y luego aquí concilet positions es otra habilidad vale las habilidades se las podemos dar según vayan ganando experiencia como siempre el equipo supeditado a la a lo que tengamos disponible si lo tenemos disponible guay pues lo tenemos que decir decidir cuantas unidades tampoco vamos a poner que tengamos 40 capas de camuflaje para así tener un chorro es que depende si somos un poco lógicos para este tipo de campaña en el que el ejército mueve un pequeño batallón unas tropas concretas a un planeta para algo concreto va a llevar también una cantidad de equipo vale entonces aquí el maestro de juego tendrá que decidir como de grande es la formación de combate que se ha destinado a esa misión en concreto vale que sería por ejemplo pues buscar algo en ese planeta y en ese planeta pues nos encontraremos con los enemigos y tendremos que ir conquistando y demás pues en este caso lo más pequeñito sería mandar a lo mejor una escuadra de exploradores de 10 exploradores unas 2 escuadras de 10 tácticos cada escuadra o sea 20 tácticos 10 exploradores o al revés 20 exploradores 10 tácticos y con ellos pues llevan a lo mejor 20 cajas de armamento que tiene pues tanto de volters tanto de espadas tanto de volters pesados tantos de granadas tantos de capas de camuflaje y demás vale hay que decidir desde el principio el equipo y las unidades con las que se empieza y una vez que tengamos esto pues ya se irá sumando lo que vayamos consiguiendo durante la campaña y se irá restando lo que vayamos perdiendo durante la campaña una cosa interesante es que podamos migrar los exploradores a unidad táctica a fin de cuentas los exploradores son esos son marines que están siendo preparados para ser marines tácticos ya definitivamente o marinos completos ya con todos sus órganos y demás vale entonces podemos darle al jugador la opción de que una unidad de veteranos de una escuadra veterana cuando alcance el nivel perdón cuando alcance el nivel máximo pues tenga la opción de upgradearse automáticamente a una unidad básica de marines espaciales tácticos perderíamos la escuadra de exploradores pero ganaríamos una escuadra de marines tácticos con todo lo que ello representa ojo esto solo debería de estar o yo solo lo pondría si la unidad de exploradores llega a tal grado de nivel igualmente podemos hacer que sea un nivel intermedio que no sea el máximo podemos decir que si la escuadra de exploradores va a subir 20 niveles vale que a partir del nivel 10 pueda decidir transformarse en una unidad táctica o seguir evolucionando como escuadra de exploradores y se queda pues al final pues con una escuadra de exploradores super veterana vale no ha llegado a nivel de a pasar o dar el salto a una escuadra táctica ahora dentro de la escuadra táctica vale y me voy todavía a los marines no voy a meter todavía con los primaris pues aquí pasaría exactamente lo mismo de hecho todo esto de bueno la crusader sería la escuadra de los marines espaciales voy con lo con lo básico vale ya vosotros lo adaptáis a a vuestro capítulo concreto veremos los codex de los capítulos que han salido de manera independiente así que esperar a que saque el análisis de esos codex para ver como adaptamos por ejemplo todo esto al codex de los ángeles oscuros de los ángeles sangrientos y demás vale pero bueno la compañía táctica normal de base espera que me pierdo de base le metería pistola y el volter no les añadiría nada más y la armadura bueno pues las armaduras de toda la vida las habilidades pues no tienen nada más o sea combat squad y no conocerán el miedo combat squad se la pondría de base porque ya la hemos adquirido en la de exploradores vale ahora lo del sargento no metería sargentos o bueno podemos meter sargento verdad se me pasa lo de los sargentos podemos hacer aunque sea un poquito más de microgestión como pasaba en H.O.S. podemos hacer que las unidades sean más independientes vale que sean singulares aunque en sí misma a nivel de juego se me agregue como una escuadra la escuadra está compuesta por Pepe Manolo Juan y López vale y si muere López pues López murió y entrará Francisco como como nuevo marine vale que pasa que a lo mejor terminan muriendo todos menos menos Juan han enseguido entrando marines nuevos marines de nivel 1 pero Juan ya tiene un nivel 10 por lo tanto Juan pasará a ser el sargento de la escuadra porque ya tiene más veteranía lo mismo pasaría en el de la táctica vale yo pondría como sargento al marine más veterano del grupo luego en el tema del equipo ahora esta escuadra vale esta escuadra táctica durante la campaña yo como maestro de juego pondría la posibilidad al jugador de mejorarla con el equipamiento o sea accediendo al equipamiento poder mejorar la escuadra táctica y al mejorarla tendría acceso depende del equipo que tenga la podríamos transformar por ejemplo en una escuadra de exterminadores normal vale en una escuadra de exterminadores de asalto en una escuadra en armadura de catafracto en una escuadra de asalto vale ya sea veterana o no todo va a depender siempre del equipo vale e incluso es que incluso las escuadras de motos es un marine montado en una moto por tanto si construimos las motos en la armería vale o en un garaje como queréis llamarlo podemos puede ser perfectamente por un lado la armería para el tema de armamento y tal y por otro lado tener un garaje donde construimos los vehículos pues si construimos motos podemos coger de una escuadra de marines a lo mejor digo bueno pues voy a quitar esta escuadra de 10 tres marines y esos tres marines voy a montar una escuadra de motos con tres motos vale creo que me pilláis la onda a lo que me refiero con como hacer que un ejército de marines espaciales tenga acceso a las diferentes unidades que con las que cuentan en el ejército básicamente se trata de tener una base de de tácticos vale y estos tácticos y los transformando con el equipo que vamos consiguiendo en unidades diferentes por lo tanto como jugador de marines espaciales tendríamos que producir unidades de tácticos que podemos tenerla de dos maneras podríamos como nivel a nivel de maestro de juego podríamos a través de tropas de exploración vale haciendo las veteranas y pasándolas a tácticos o mediante refuerzos o sea pedimos a terra que nos envíen o a nuestro mundo natal pedimos que nos traigan oye que necesito refuerzos vale pues puedes adquirir 10 escuadras de marines de 5 vale los has pedido tardarán en llegar a lo mejor te las atacan por el camino y hay que hacer una batalla espacial para ver si te llegan o no pero bueno la cuestión es que te llegan y ya esos marines espaciales pues los puedes ir transformando en exterminadores los puedes ir transformando en escuadras de asalto los puedes ir metiendo en motos los puedes hacer que manejen un predator que manejen un rhino o sea transformándolos en diferentes unidades de las disponibles que tiene el ejército básicamente la manera de mover un ejército de 40k de este tipo vale del imperio de la tierra o de unidades tan marciales como los eldars o los tau sería de esta manera vale cogiendo la unidad más básica y transformándola en otra unidad es que en base pues es lo mismo o sea es que es lo mismo son marines espaciales montados en algo son marines espaciales llevando el arma determinada o el arma nueva determinada y por lo tanto en vez de ser marines tácticos pues han pasado a ser exterminadores o han pasado a ser marines en una spader vale la idea es ir tomando los diferentes equipos que es lo que realmente nos va a transformar nuestro ejército lo que nos va a dar acceso a diferentes unidades ahora vamos a ver un poquito las habilidades de esas unidades para ver que pega desde el principio y no a ver tenemos lo mismo más o menos pasaría con los primaris vale lo que pasa que los primaris están un poco más limitados porque realmente todavía no hay gran cosa con los primaris tendríamos los intercesors que es básica lo estándar y luego depende del equipo pues tendríamos los agresors o tendríamos los river squads como los primaris no es realmente un soy un explorador y paso a primaris sino ya soy primaris lo que pasa que soy primaris river porque me han dado este equipo y me han dado la tarea de ser de este tipo pues es más en plan de vale te he suministrado o has conseguido bueno en este caso más bien a no ser que lo pongamos de base en el ejército al principio sería un poco más en plan suministros o sea refuerzos entonces digamos que has conseguido una unidad de 10 primaris de refuerzos y tienes equipo para transformarlos en river squads y en agresors el quest entonces a lo mejor pues en vez de tener intercesor los distribuyes para tener estos dos que tenemos aquí en pantalla todo siempre se va a mover en el equipo y en el material que tenemos entonces voy a meterme vamos a empezar aquí con los exterminadores por ejemplo de la armadura pues ya sabemos como va el tema de los sargentos pues es lo mismo depende siempre de la veteranía vale luego las armas pues lo mismo habría que ver como decidir bueno más bien el maestro de juego tendrá que decidir si considera todas las armas de acceso básico o no o directamente tienes unas armas determinadas es que como todo va por suministros aquí va a depender el maestro de juego en la dificultad que le va a poner al jugador llegar a ese suministro y luego el jugador como marina espacial tendrá que decidir como táctica de juego que suministro va a querer y priorizar y cual no porque a lo mejor priorizar armaduras exterminador y no sé unas martillos trueno a lo mejor a nivel de campaña no es un buen paso y nos interesaba más exterminadores clásicos con un storm boulder vale porque a lo mejor a melee no nos vienen también de momento entonces ahí depende mucho la táctica del jugador con respecto a cómo va avanzando la campaña tenemos que ir viendo las necesidades que tenemos y en post a esa necesidad en los que tenemos que ver qué suministros nos interesa más conseguir de manera prioritaria y ya luego si vemos que los derroteros van por otro lado pues conseguir el otro suministro que no hemos conseguido porque ahora nos es mucho más útil y cambiar esa escuadra vale yo permitiría como maestro de juego hacer los cambios de escuadra siempre de manera libre que se tenga acceso al material vale es decir si yo tengo la escuadra en la base y en la base están los suministros pues en el turno de gestión de campaña yo puedo como jugador de marina espacial decirle al maestro de juego vale voy a coger esta escuadra de tácticos y la voy a transformar en una escuadra de exterminadores con stone bolters y puño de combate porque tengo los suministros y la armadura de exterminador vale se actualiza del perfil y demás deja de ser una escuadra táctica y pasa a ser una unidad de exterminadores con ese equipo ahora la veteranía la perdería empezaría con veteranía de cero vale porque estoy usando un equipo y un armamento con el que no está habituado por lo tanto empezaría de cero ahora que si se daña el equipo o quiere que esa escuadra deje de ser una escuadra de exterminadores y volver a ser una táctica volvería a ser una táctica pero con el nivel que tenía como escuadra táctica vale esto es muy importante hay que mantener los niveles de la escuadra táctica a donde estaban porque si deja de ser a lo que la transformamos al volver a lo que era esa veteranía no la pierde eso ya se queda por lo tanto volvería a ser una unidad táctica de nivel 10 vale si avanza como exterminador pues seguirá subiendo su nivel pero eso no implicará que suba como táctica es decir aunque el nivel no se pierde no va a la par con el nivel de la nueva de la nueva de la nueva tipología vamos a llamarlo es decir que si mi escuadra táctica era nivel 10 y ya la ha cambiado a escuadra de exterminador y la escuadra de exterminadores ha subido a nivel 20 si yo dejo esa escuadra de exterminadores de usarla y la dejo de nuevo como táctica volverá a ser una unidad táctica de nivel 10 vale a lo mejor podríamos admitir quizás darle un nivelito extra por el cambio de veteranía en combate o por habilidades extra que haya podido ganar gracias a esa veteranía pero no la dejaría igual porque no es lo mismo manejarse como un exterminador que manejarse como un táctico vale son cosas muy diferentes y las progresiones son diferentes luego habilidades por ejemplo de los exterminadores es que realmente no son en sí habilidades o ese equipo que tiene disponible o son reliquias que tiene disponible vale porque las habilidades en sí son las habilidades básicas que son como no conocerás el miedo o las escuadras de combate vale que son las escuadras que son las habilidades pasivas raciales de la raza bueno de la raza de la facción de los marines espaciales por lo tanto las habilidades estas como del teleporte el cruce exterminatus todo esto yo le daría acceso a la unidad si tiene el objeto concreto que lo permite si no tiene el objeto no tiene la habilidad si tiene el objeto tiene la habilidad vale no es como en eso sin marc que son habilidad de este combate vale que es golpe devastador porque con el tiempo de veteranía ahora se golpear más fuerte vale no es lo mismo si encontramos habilidades de este tipo que son más de personaje pues evidentemente si la ponemos en plan de cuando llegas a nivel 5 ganas estabilidad pero en este caso realmente no va por nivel iría por acceso al equipo por lo tanto igualmente una escuadra táctica o una escuadra de exterminados una escuadra de lo que sea de nivel 1 puede tener granadas frag como una unidad de nivel 10 o puede tener espadas de energía porque igual que una unidad de nivel 10 una nivel del 1 porque realmente el nivel no te da acceso a eso eso te lo da que tengas la capacidad de tener el objeto en sí vale quizás si queremos marear un poco la perdiz podemos meter una regla propia de la casa que añadiría microgestión vale por eso queda en el aire y a decisión de cualquiera o más bien del maestro de juego este tipo de cosas yo creo que son más de no solo del maestro de juego sino a preguntarle a los jugadores oye mira queréis que ponga esto para esto vale en el caso por ejemplo si queréis limitar un poco el acceso del material de una unidad de nivel 1 a una unidad de nivel 10 yo no lo limitaría lo que haría sería que la efectividad de esa arma concreto no sea la misma en una unidad de nivel 1 que una unidad de nivel 10 es decir pongamos un rifle de plasma vale una escuadra de marines táctico de nivel 1 no manejará igual un rifle de plasma que una unidad más veterana de nivel 10 porque el nivel lo tiene por veteranía la veteranía te da la experiencia la experiencia te da la habilidad por lo tanto yo haría que en una unidad de ese rifle de plasma manejado por una unidad de nivel 1 le restaría atributos algo así como lo que haríamos si estuviese dañado pero no tan exagerado que a lo mejor pierda precisión que a lo mejor se sobrecaliente más que a lo mejor tenga menos distancia de alcance y que adquiera sus valores normales cuando la la unidad pues tenga su nivel máximo o al contrario tenga un nivel intermedio y que a nivel máximo pues esos valores se amplifiquen un poquito para hacer que son más veteranos y ya le tienen cogido el truquillo el rifle de plasma y por lo tanto saben sacarle más provecho por lo tanto le mejora la distancia le mejora el daño etcétera vale serían si os fijáis es interesante lo que pasa es que como es más microgestión en campaña es más datos a manejar tanto por maestro de juego como por jugadores este tipo de decisiones siempre se tienen que decidir antes de crear la campaña con reuniéndose el maestro de juego con los jugadores vale para decidir si se va a hacer así entonces si se decide que si si se quiere meter todo este mamotreto extra que lo va a hacer mucho más divertido pero también más complejo y pesado vale recalco pesado pero igual de divertido entonces podríamos hacer eso perfectamente una unidad de nivel 1 con las armas básicas no pasa nada pero con las armas más especializadas le meteríamos un penalizador a mitad de nivel o sea de nivel máximo le meteríamos que esa arma le quitaríamos los penalizadores se quedaría con sus valores habituales y a nivel máximo de esa unidad pues ese arma le meteríamos un bonificadores vale porque han ganado veteranía con ese arma concreto entonces es interesante pero es mucho más trabajo por lo tanto ya eso queda a decisión de todos vale no solo del maestro de juego sino también de los jugadores veamos que más tenemos por aquí los terminadores lo hemos visto vámonos con el tema de los vehículos porque realmente en infantería es eso ese equipo con los vehículos pues es igual vale es nuestra capacidad de acceso a ellos en el caso del dreadnought tenemos diferentes versiones pues tendremos el dreadnought depende del equipo que tengamos para el dreadnought como conseguir un dreadnought o nos lo mandan por refuerzos o bien esos heridos en combate que tenemos si hay un marina espacial herido de muerte o sea de que va a morir podemos hacer una tirada que decidirá si ese marine muere o es apto para meterse en un sarcófago y ser a partir de ahora un piloto de dreadnought vale esta tirada yo solo la haría siempre y cuando tengamos disponible la capacidad de construir un dreadnought si tenemos capacidad para construir dreadnought vale podremos hacer esa tirada para salvar para salvar ese marine espacial de la muerte que va a tener evidentemente no es lo mismo tener la capacidad de construir que poder construirlo por tanto si tenemos 5 marines que van a morir pero solo podemos construir 2 dreadnought solo podremos hacer una tirada por esos 2 marines vale o sea una tirada por cada de esos 2 marines el resto morirá porque no tenemos capacidad para construirles los sarcófagos y por lo tanto seguir manteniendolos con vida para meterlos en los dreadnought entonces ya tenemos con esto creada la capacidad de maestro de juego de reglas y tal para que el jugador pueda conseguir pues los dreadnought dentro de su ejército y como jugador sabiendo que tenemos esa posibilidad y como es para desarrollarla tendremos que estar muy pendiente de que si vamos a querer dreadnought pues tener recursos suficientes para crearlos e incluso yo daría la opción de poder adelantarnos vale de que el jugador se pueda adelantar a esa posible muerte del marín espacial es decir que podemos construir los sarcófagos y los dreadnought tenerlos ahí almacenados hasta que un marín espacial muera poder hacer la tirada que decida si realmente muere o no y como ya tenemos dreadnought almacenados pues ala dreadnought que tenemos disponible vale es otra posibilidad de hecho yo la haría así en realidad porque permite al jugador administrarse mejor en el tema de recursos adelantarse un poco a sucesos futuros y no perder tiempo de campaña que suele ser crucial en tener que esperar que un marine vaya a ser herido esperar a que esté herido para construir el dreadnought esperar a que esté construido el dreadnought y esperar a que ya entonces podamos meter ese marine en ese dreadnought vale restamos tiempo de proceso conseguir esa unidad y por lo tanto también restamos un poquito de tiempo a la campaña y por lo tanto le hacemos ganar al jugador un tiempo muy preciado a nivel de campaña porque más rápido va a tener la disponibilidad de esos dreadnoughts si es un iron cloud dreadnought si es un dreadnought veterano si es un dreadnought normal eso influirá depende del tipo de dreadnought que tengamos construido y del equipo o armamento que tengamos construido para ese dreadnought en concreto tenemos un montón de posibilidades vale si como maestro de juego no tenéis el codex pues pedirle el codex al jugador de manienes espaciales para poder hacer las listas del equipo que tiene de lo que puede construir el precio que le vais a poner en recursos materiales en recursos económicos a todo esto vale con el resto de vehículos bueno pues con el tema de las motos con el tema de la nespeder de 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 predators de rhinos de land riders de thunder fires de de viticators de wool green bueno con los vehículos en general que hacemos con los vehículos en general pues sería algo así pues como los dreadnought tenemos el garaje por así decirlo que nos serviría para construir vehículos de tierra o aerodeslizadores y si le añadimos si el garaje llega a tal nivel bueno lo explico mejor digamos que los marines espaciales tienen acceso a ese garaje vale ese garaje a nivel 1 solo nos permite hacer vehículos pequeños y básicos porque no es muy grande nos permitiría a lo mejor de base hacer motos y a lo mejor pues podríamos poner a lo mejor land spader porque los land spader no son muy grandes venga en nivel 1 puede hacer motos y land spaders o solo motos motos rápidas para los exploradores o motos más pesadas para los marines tácticos entonces como accedemos a nivel de juego como jugadores a esto pues construyéndolas gestionaremos nuestros recursos para construir las motos y pillaremos esos tácticos que tenemos ahí para montarlos en las motos en los land spader por lo tanto le iremos restando a esa escuadra táctica unidades porque esas unidades las hemos trasladado para crear una escuadra de motos o para la tripulación de un land spader vale entonces tendremos que tener muy en cuenta que tendremos una táctica a lo mejor que tenía 5 con 2 tácticos nada más y luego por otro lado tendremos un land spader porque los otros 3 tácticos perdón los otros 3 tácticos están metidos en el land spader lo que bueno el land spader salvo el de exploradores solo caben 2 tácticos entonces tendríamos 3 tácticos por un lado una escuadra táctica de 3 tácticos joder con el táctico y un land spader con los otros 2 vale totalmente independiente una cosa de otra podríamos coger ya entonces esa escuadra redotarla con nuevos tácticos o si perdemos el uso del land spader volver a meter esos tácticos aquí como jugadores hay una cosa un punto crucial en el tema de los vehículos vale y es tenemos que vernos muy bien si vamos a necesitar el vehículo si no vamos a necesitar el vehículo para las acciones que vayamos a hacer en esos turnos de campaña porque no nos interesa a nivel de juego ya sea porque a lo mejor el terreno no puede pasar es un terreno muy difícil para que pase o a lo mejor no necesitamos ese apoyo de vehículo o las fuerzas enemigas tienen unidades que nos pueden destrozar el vehículo y no lo queremos arriesgar vale entonces lo que podemos hacer es desmontar las unidades que tenemos ese vehículo y devolverlas a la unidad de la que hemos sacado o crear una unidad nueva vale lo que quiero decir es que no estamos forzados a que si ya hemos pasado esos tres tácticos a tres motos por cojones tenemos los tres tácticos en motos y ya no tenemos tres tácticos en el otro lado o sea darle un poquito de realismo es decir que si no necesitamos las motos las aparcamos en la base se quedan ahí aparcadas y esos tres tácticos las añadimos a una escuadra y que se vayan a combatir por lo tanto contaremos con esos tres tácticos de manera normal sin moto vale lo mismo pasa con el resto de vehículos si no estamos usando el vehículo desmontamos a la tripulación del vehículo y lo usamos de manera normal con el equipamiento que queramos ponerle vale del que tenemos disponible evidentemente con el tren no pasa así con el tren no es dentro del sarcófago no puede salir del sarcófago vale el tren siempre sería un tren pero en el caso de vehículos que tienen tripulantes en ese caso si yo daría la opción de que puedan salir de ese vehículo para poder ser usados de manera independiente sin necesidad de estar anclados al vehículo por cojones vale esto viene bien porque si ponemos la microgestión en la campaña de que se gasten recursos de combustible hace que no tengamos que estar gastando combustible y recursos de manera estúpida vale sin necesidad de usarlos igualmente puede ser una putada porque se da por hecho de que la unidad que no tengamos en alerta es decir que está cuando yo llevo una unidad en alerta fijaos esto se me olvidó en la gestión de la campaña así que lo voy a explicar aquí las unidades en alerta en el caso de este tipo de juegos son aquellas unidades que tenemos en la base en estado de emergencia por así decirlo en estado de vigilancia es decir que si yo tengo un predator en alerta significa que toda si tu tripulación está dentro del predator activa vale por tanto si me atacan a la base las unidades en alerta las podré usar pero las unidades que no están en alerta no podré usarlas es decir que si yo tengo tres predators pero solo uno está en alerta solo podré usar uno para la defensa de base los otros dos predators estarán en el sitio de la base donde los tenga almacenados la tripulación estará aparte por lo tanto aquí podemos meter una mecánica de juego interesante y es que en el momento del combate vale en el momento del combate de la defensa de esa base el jugador puede intentar llevar la tripulación de esos predators hacia el predator activarlo y ya usarlo en combate digamos que activar el predator dentro o sea la tripulación que pueda activar el predator una vez ha llegado a él pues a lo mejor le lleva un turno pero al turno siguiente pues tendríamos disponible el predator porque hemos conseguido prepararlo para el combate y ya lo tenemos accesible porque a fin de cuentas estamos en la base por lo tanto los recursos de la base están ahí para poder ser usados durante el combate eso le añadiría realismo realmente incluso juegos de estrategia de videojuegos podéis ver que en misiones de campaña cuando atacas una base y demás y la coges desprevenida ves como las tropas tratan de utilizar los vehículos que tienen ahí para defenderse pues aquí pasaría lo mismo incluso le añade un factor importante a jugador atacante que si ve que en la base el jugador al que está atacando tiene dos predators sin usar y está viendo que está llevando a la tripulación para usarlos puede atacar esos predators y inutilizarlos de una manera en la que ya no puedan usarlos a lo mejor destruirle el movimiento de la torreta destruirle las orugas eso ya sería meter reglas de daños concretos pero yo generalmente se las suelo poner yo suelo meter reglas especiales para vehículos que impliquen daños a partes concretas que pueden neutralizar ese vehículo de una manera determinada dentro de un combate y bueno vamos a ver que más me queda creo que con esto hemos visto todo realmente los marines espaciales porque es que realmente no es tan difícil no es tanto como en Age of Sinmar que tenemos que mirar bien el tema de las habilidades que hay si está muy pasada o no aquí el tema de las habilidades va más por tema de trasfondo porque cada capítulo por ejemplo tiene sus habilidades raciales por historia que esas yo se las permitiría de base esas no se las quitaría por niveles porque es propio del capítulo aquí lo que limitaría sería el tema de los personajes Nameth ¿vale? a temas de trasfondo y nuestro personaje principal pues depende de su actitud depende de su rol le añadiría por cada ciertos niveles a lo mejor alguna habilidad de estos otros personajes especiales para darle un poco de notoriedad en el tema de unidades pues ya lo habéis visto realmente depende del equipo al que tenemos acceso ¿vale? en el caso de los marines espaciales el equipo como decidimos que equipo es más fácil acceder o más difícil acceder estoy aquí dándole vueltas como un tonto está aquí coño aquí nos tendríamos que ir a tema de trasfondo ¿vale? voy a ver que se vea bien porque el equipo de los marines espaciales depende mucho de la tecnología y ya sabemos que el imperio la tecnología va decreciendo porque los conocimientos se van perdiendo por lo tanto las armas más accesibles y básicas serían aquellas más simples de construir que suelen ser los volters los volters pesados o las armas balísticas en general las armas que incluyen algún tipo de tecnología que las hagan más especiales como los lásers los rifles lo voy a decir por tipo los láser el plasma las armas de energía son armamento más especializado que técnicamente la tecnología es superior por lo tanto poder construir no es tan fácil poder repararlas no es tan fácil para poder acceder a este tipo de equipamiento más sofisticado yo lo limitaría a la capacidad del ejército de los marines espaciales desde el principio solo le daría unas pequeñas unidades las que ha llevado consigo mismo y el acceso a nuevas unidades y a reparar esas unidades que ya tiene las pondría a cierto nivel por ejemplo conseguirlas por misión porque las han encontrado en una armería dentro de una base abandonada porque las han pedido junto con refuerzos han hecho un pedido a Terra o a quien sea para que les manden esas armas o porque las han construido para construirlas yo lo añadiría a una armería de bastante nivel nivel 5 por ejemplo de armería ya empezaría a añadir la posibilidad de construir armamento más sofisticado empezaría con el láser y del láser luego pasaría el plasma lo mismo va supeditado a repararlas pondría que los servidores de la armería solo pudieran reparar esas armas al mismo nivel que puedes construirlas si tenemos un tecnomarine pues la velocidad de construcción y reparación sería mayor pero los armamentos cuanto más sofisticados pero el armamento de los marines espaciales cuanto más sofisticado más lejos debemos de ponerlo de acceso al jugador más complicado debemos ponérselo porque el trasfondo es así el armamento en el imperio cuanto más sofisticado más escasea por la degradación que ha habido en los conocimientos y dentro del armamento balístico ojo porque también hay armamento balístico más complejo más tecnológico por lo tanto el armamento balístico más tecnológico sería igualmente difícil de acceder a él no tan difícil como los especiales no tan difícil como los super tecnológicos como el láser o el plasma pero sí más difícil que uno normal recordar todo lo que es tecnología en el imperio siempre es escasa por lo tanto siempre tiene que ponerse más lejos o más inalcanzable para el jugador y no tengo más que añadir la verdad al análisis del libro de los marines espaciales de hecho cuando veamos el análisis de la guardia imperial va a ser tan sencillo como este porque este tipo de facciones son fáciles de trasladar siempre a una campaña narrativa persistente porque van a depender o su progresión y su configuración va a depender del acceso al equipo al que tienen tenemos una tropa estándar que podemos transformar en otras tropas especializadas gracias al equipo al que vamos accediendo por lo tanto no es muy complicado sencillamente ver cuál es el equipo que tenemos disponible administrarlo bien y una vez que tenemos las listas hechas ya es muy sencillito va todo sobre la marcha porque tengo esto tengo esto ahora tengo esto vale pues lo transformo en esto y ahora no me interesa que sea esto vuelvo a esto vale es muy sencillito así que nada con esto damos por visto el análisis para campañas narrativas y persistentes de los marines espaciales espero que os haya gustado este nuevo capítulo de los análisis seguiremos viendo más de 40.000 más de Chosimar y más de otros juegos muchas gracias a todos por vuestro apoyo muchas gracias a mis mesenas por vuestro apoyo porque gracias a vosotros los análisis de este tipo van a ser posibles y ya sabéis si no estáis suscritos os invito a suscribiros para que no perdáis más análisis de este tipo y más contenido interesante sobre el universo de los wargames si os ha llamado la atención este capítulo pero no sabéis nada sobre campañas narrativas persistentes os invito a que veáis el cómo crear campañas narrativas persistentes que están en el canal y que sería la antesala a este tipo de análisis muchas gracias a todos por verme recordadme que estoy también en redes sociales me podéis encontrar en twitter instagram facebook y también en discord donde podéis preguntarme un montón de cosas donde suelo hablar con vosotros y también donde solemos jugar a esos juegos de warhammer o de otros wargames en general que hay disponibles en el mercado de manera cooperativa o en versus como sea la cuestión es que se tienen multijugador muchas gracias a todos y hasta la próxima